Por que llego al genero A-A-A-A-U-C Hay tres pestilinos todos Mata en un sol, peté en una china nomás que huevón Ya, baila Yo te quito, pero ya mételo espacito Mételo espacito, pestilín Uno, uno, eso Uno, uno, eso, pestilín Uno, un, eso Uno, uno, eso, tiling Eso, tiling Vaya, tiling Wow, tiling A la mierda, tiling ¡Oh, Tiling! Eso, tiling Eso, tiling Eso, tiling Eso, tiling Vaya, tiling Eso T-Lin, vaya T-Lin Pero ya métete el pasito, métete el pasito a T-Lin Uno, uno, eso Uno, uno, eso T-Lin Uno, uno, eso Uno, uno, eso T-Lin Ya, baila Uno, uno, eso Uno, uno, eso T-Lin Uno, uno, eso Uno, uno, eso T-Lin ¡Digio! ¡Ah, ah, 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 un sec!